¿No le dejó más saltar a Ublecic? Claro que era penal. El córner que viene, el cabezazo. ¡Ublecic! ¡Gol! ¡Gol de Quilme! Mariano Ublecic esta vez sí pudo cabecear. Esta vez sí pudo saltar. En los 13 minutos de la primera parte se pone arriba el cervecero. Ublecic de cabeza atrás al córner. Marca el primero. Alman 2. Enganchó Alman 2. No hay falta, dice el árbitro. Recupera Braña, la lleva Braña. Pasa Canelo. Se va Canelo mano a mano. Atención. Qué mal que quedó parado Argentino. Sigue Canelo. ¡Gol! ¡Gol de Quilme! Contragolpe perfecto. Canelo. Canelo la llevó y definió. Ante la salida de Ojeda. Lazo no pudo.